Originario de Coahuila, sus padres fueron Don Ángel Gómez y Doña Concepción Sotomayor. Tuvo cuatro hermanos, Ángel, Jaime, Óscar y Concepción. Debutó como actor a muy temprana edad. Antes de cumplir los 15 años participó en varias temporadas de teatro infantil. Una de ellas fue la obra La reina de las nieves en 1945. En 1945, estudió actuación en el INBA, siendo parte de la primera generación de actores que egresó. Ya como actor profesional debutó en 1958 en la primera telenovela mexicana, Senda Prohibida, junto a otro grupo de destacados actores como Silvia Derbez, Alicia Montoya, Jorge Labat, Augusto Benedico, Julio Alemán, Bárbara Gil y Rafael Banquels, entre otros. Fue uno de los galanes más cotizados del cine y la televisión. En su juventud se le llegó a considerar como el James Dean mexicano, gracias a su actitud rebelde. Y su manera de vestir que imitaban al desaparecido actor, destacó en más de 30 telenovelas. Entre muchas otras, Las momias de Guanajuato, Historia de un cobarde, Ha llegado una intruza, Quiereme siempre, Ángeles blancos, Alondra, Amor gitano y rebelde, en cine participó en películas como Póquer de reinas, Los recuerdos del porvenir, Zapata en Chinameca, Crimen Ferpecto y Club Eutanasia. Una de sus actuaciones en teatro más recordadas fue El prisionero Gaimolina en la obra dirigida por Arturo Ripstein El beso de la mujer araña basada en la obra de Manuel Puch. El actor recordó su participación en esta obra como uno de sus mayores triunfos. Además de su extensa trayectoria como actor también ejerció como docente. Enseñado teatro en la Escuela de Arte Teatral del INBA, en el Instituto Andrés Soleri Como profesor de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de, Filosofía y Letras de la UNAM. En 1993 celebró sus 50 años como actor en el Teatro Isauro Martínez. Acompañado por Susana Alexander con un pequeño musical que montaron basado en textos de Salvador Novo, reemplazó a otro gran actor, Miguel Córcega en su papel de sacerdotes en la telenovela de 2009 Cuidado con el ángel, cuando éste enfermó gravemente y posteriormente falleció. El último trabajo de Héctor como actor fue en la serie Hermanos y detectives en 2009 Falleció en Ciudad de México el 15 de agosto de ese mismo año Víctima de cáncer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!